Oh Venus, oh Venus Venus por favor, envíame un muñeco para mí Que traiga sus ojitos de cristal y sueños en el corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él jugar Venus, tú eres imagen divina que brillas en el cielo Y en la tierra también, también, también En la tienda fue, donde ese juquetico conocí Sus ojos eran tristes como el mar porque no podía caminar Música Venus, tú eres imagen divina que brillas en el cielo y en la tierra también, también, también que tenga también en sus labios un rojo atardecer y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con el jugar con el jugar con el jugar Pepito de mi corazón Pepito de mi amor Cántame a mí Cántame a mí Pepito eres mi vida Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido Nunca he comprendido porque te entregas a mí Tómame 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 Ay, tómame En tus brazos Pepeito de mi corazón Pepeito de mi corazón Dame más de tu amor Cántame a mí Cántame a mí Tómame 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 Ay, tómame En tus brazos Pepito de mi corazón Dame más de tu amor Cántame a mí Cántame a mí Mi amor Cántame Pronto, pronto Pepito Sí, mi amor Tú me quieres Tú me quieres Pepito Pronto, ven Pronto, pronto Pepito Sí, mi amor Yo te quiero a ti también Pronto, ven Y feliz serás, mi amor Si el cerro tiene la llave Mi pueblo nuevo Se pasó Arregla Ahora le toca Bailar con su guaguancó Arregla Ahora le toca Bailar con su guaguancó Alalalalalalalala Mamá regla Y arregla Viene sonando Con tumba Quinto y bongó Un guaguancó Un guaguancó Que no tiene Con ninguno Discusión Un guaguancó Que no tiene Con ninguno Discusión Bailar con su guaguancó Mírala Mírala Qué linda Viene Mírala Qué linda Está Bailar regla Tu guaguancó Oye mi voz predilecta Me nace del corazón Bailar regla Tu guaguancó Bailar regla Tu guaguancó Con tumba Quinto y bongó Ahora sí ya se formó Bailar regla Tu guaguancó Viva regla Viva Dios Lo regla No hay viva Dios Bailar regla Tu guaguancó Alalalalalalalala Mamá regla Alalalalalalalala Mamá regla Mamá regla Dame bururú Mi vida Ay, dame bururú Mi santa Ay, dame bururú Mi prieta Ay, dámelo, dámelo tú Dame bururú Mi vida Ay, dame bururú Mi santa Ay, dame bururú Mi prieta Ay, dámelo, dámelo tú Ay, en la selva, señor Se escucha un raro tambor Dicen que tiene tabú Solo le llaman Bururú Bururú Dame bururú Mi vida Ay, dame bururú Mi santa Ay, dame bururú Mi prieta Ay, dame bururú San Bama Ay, dame bururú Mi vida Am Am M ¡Gracias! 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 Me llaman la soberana porque yo no sé por qué Será por el saborcito, no sé lo que pueda ser Pues cuando voy por la calle nada más oigo decir Sabor, dime un pedacito de tu guaguanco Gózalo mi chino, que lo bailo yo Me llaman la soberana porque yo no sé por qué Será por el saborcito, no sé lo que pueda ser Pues cuando voy por la calle nada más oigo decir Sabor, dime un pedacito de tu guaguanco Báilalo mi chino, que lo bailo yo Guaguanco Cosa rica Guaguanco Mira papacito de mi vida, yo te quiero mucho a ti Guaguanco Anda mi negro Guaguanco Oye mi negrito, que sabrosa está la rumba pa' gozar Guaguanco Sabroso mi ritmo Guaguanco Mira papacito que sabroso está mi ritmo en Guaguanco Guaguanco Bosa mi chino Guaguanco Bosa con mi ritmo que te invita suavecito a Guaracha Guaguanco Guaguanco Sabroso Guaguanco Mi ritmo Ya no vuelve a meter la mano, más en la cazuela Pepito Porque tiene miedo a quemarse con la mantequita caliente Se quita caliente Ahora si es un buen muchachito, va todos los días al colegio Porque tiene miedo a quemarse con la mantequita caliente Ya la mamá no lo regaña, ya Pepito no es majadero Que tiene miedo a quemarse con la mantequita caliente Mantequita caliente Se quita caliente Ya no vuelve a meter la mano, más en la cazuela Pepito Porque tiene miedo a quemarse con la mantequita caliente Ya la mamá no lo regaña, ya Pepito no es majadero Que tiene miedo a quemarse con la mantequita caliente Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso de arara Sierve todas las sangres en mis penas Y a mi santo una oración quiero entonar Santa Bárbara que escucha desde el cielo Oye el ruedo de salir tu oración Dame siempre chango mío tu consuelo Salud para alegrar mi corazón Salud para alegrar mi corazón Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso de arara Sierve todas las sangres en mis penas Y a mi santo una oración quiero entonar Santa Bárbara que escucha desde el cielo Oye el ruedo de salir tu oración Dame siempre chango mío tu consuelo Salud para alegrar mi corazón Mamá yo gorda Mamá yo gorda Oro mi Coiloro Oro mi mamá yo gorda Oro mi Tango pa chango Oro mi mamá yo gorda Oro mi O mi llema ya Oro mi mamá yo gorda Oro mi Coiloro Oro mi mamá yo gorda Oro mi O mi llema ya Oro mi mamá yo gorda Oro mi Gracias por ver el video. 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 Soy noble, siempre lo he sido, trabajo sin decantar. Y triste paso la vía y solo canto pa' no llorar. Ejue, 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 ejue. Lo amo tan malos son que ni siquiera ve a uno ni bailar. Siempre anda buscando alma y llorar pa' que no pueda uno ni descansar. Ejue, 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 ¿tú me esculla? Dame la libertad. Música Música A peseta la libra de uvas caseras De las que hoy valen tres reales Llevo manzanas, melocotones de España A diez y a quince centavos Parada y una esquina de mi barrio una vez Siendo yo mi niña pregonaba Un moreno triste con acento español Frutas importadas del lejano país Llevaba su tristeza al escuchar su pregón Porque casi nadie le comproba Y él manifestaba su desesperación Lanzando a todo pecho la incesante versión Claro, claro, claro A peseta la libra de uvas caseras De las que hoy valen tres reales Llevo manzanas, melocotones de España A diez y a quince centavos Yo sé muy bien que el mambo está de moda Yo sé muy bien que el mambo está de moda Y que a todos les gusta, sí señor Pero mejor me gusta una rumbona Bien caliente y sabrosona Oye bien y verás cuando suena el tambor Que cosa es mejor Yo sé muy bien que el mambo está de moda Yo sé muy bien que el mambo está de moda Y que a todos les gusta, sí señor Pero mejor me gusta una rumbona Bien caliente y sabrosona Oye bien y verás cuando suena el tambor Que cosa es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canso Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de dos Pero la rumba es mejor A mí me gusta más el guaguancón Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor El cha-cha-cha y un buen canso Pero la rumba es mejor Yo bailo rumba, bailo de dos Pero la rumba es mejor Me gusta el mambo, me gusta el son Pero la rumba es mejor En la sangre llevo el tambor y el ritmo Cuando escucho el guiro no me puedo aguantar Y ahora me he encontrado con un maestrico Que quiere que cambie mi modo de hablar No quiere que ría, no quiere que goce Quiere convertirme en sentimental Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar En la sangre llevo el tambor y el ritmo Cuando escucho el guiro no me puedo aguantar Y ahora me he encontrado con un maestrico Que quiere que cambie mi modo de hablar No quiere que ría, no quiere que goce Quiere convertirme en sentimental Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar Si siento la conca me pongo contenta Que tiene sabor y tiene pimienta Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar Sin bailar la conca mi alma se muere Porque mi maestro que baile no quiere Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar No quiere que ría, no quiere que goce Quiere convertirme en sentimental Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Sé que de tristeza me voy a enfermar Y yo sin sandunga, sin rumba y sin conca Del jardín cubano escogeremos flores Y con siempre viva formaremos un ramo Del jardín cubano escogeremos flores Y con siempre viva formaremos un ramo Y al público oyente se lo dedicamos Somos jardineras flores, muchas flores Somos jardineras flores, muchas flores Del jardín cubano escogeremos flores Del jardín cubano escogeremos flores Y con siempre viva formaremos un ramo Del jardín cubano escogeremos flores Y con siempre viva formaremos un ramo Y al público oyente se lo dedicamos Somos jardineras flores, muchas flores Somos jardineras flores, muchas flores Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Jardinera soy, hago milagros de amor Con la sonrisa en los labios y el perfume de la flor Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Si tú tienes ese insabore y lo quieres mitigar Aquí está la jardinera, para olvidar tu pesar Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Flores, flores Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Flores, flores Ahí viene la jardinera, viene redando flores Flores, flores, ahí viene la rebinera, viene el verano flores